La policía de Nashville trabajaba el martes para determinar qué motivó a un pistolero con un rifle AR-15 para matar a cuatro personas en un restaurante de la Casa de Bafles toda la noche, después de haber arrestado a un sospechoso con un historial de comportamiento errático. Travis Reinking, de 29 años, fue detenido el lunes después de una prolongada persecución, siguiendo consejos del público que llevó a las autoridades a buscar bosques aislados en los que se escondía cerca de su casa. La policía dice que un Reinking casi desnudo abrió fuego en el restaurante alrededor de las 3.30 a.m. del domingo, y luego huyó de la escena. El pistolero, que comenzó a disparar fuera del restaurante y luego se mudó adentro, abortó su ataque y huyó cuando un cliente, James Shaw Jr. de 29 años, luchó con el rifle de él en lo que las autoridades llamaron un acto de heroísmo. No sabemos por qué entró en la Casa de Bafles, dijo el portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville, donaron, a los periodistas el lunes. Dijo que un rifle semiautomático AR-15 fue usado en el ataque. Reinking, que tenía una pistola y municiones en una mochila cuando fue arrestado, no estaba hablando con la policía. Él estaba recluido en una cárcel de Nashville en bonos inicialmente establecido en 500 mil dólares por cada uno de los cuatro cargos de asesinato, los registros de la cárcel en línea mostraron. Reinking, quien se mudó a la capital de Tennessee el año pasado desde su ciudad natal de Genois, está programado para hacer su primera comparecencia en la corte el miércoles por la mañana. Los asesinatos fueron los últimos en una serie de tiroteos en masa en todo el país en el que un pistolero usó un rifle estilo AR-15. Uno de los más mortíferos fue la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stone Douglas en Parkland, Florida, el 14 de febrero por un pistolero blandiendo un AR-15. Un ex estudiante en la escuela es acusado de los asesinatos. En Nashville, las autoridades dijeron que todavía no están claros acerca de lo que motivó el ataque a Baffle House, que envió un estremecimiento a través de la ciudad, uno de los más grandes en el sur de los Estados Unidos. Información del agente en el vecindario ayudó a la policía a buscar a través de los bosques a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros, del restaurante, donde Reinking eventualmente se rindió sin resistirse. Más de 150 agentes de la ley de la ciudad, estatales y locales buscaron al pistolero, que ha tenido una historia de comportamientos extraños, delirios y múltiples encuentros con las autoridades. En julio de 2017, Reinking fue arrestado por intentar entrar en la Casa Blanca, según expedientes de la policía. Después de ese episodio, las autoridades de Illinois revocaron su licencia de armas y confiscaron cuatro armas de fuego, incluyendo lo que la policía dijo que era el rifle usado en el tiroteo en la Casa de Baffles. Las armas fueron dadas a su padre, que le dijo a la policía que iba a cerrar y mantenerlos alejados de su hijo. Pero el padre, del condado de Tassewell, y Ginoise, 130 millas al sudoeste de Chicago, eventualmente devolvió las armas a su hijo, dijo la policía de Nashville el domingo. Marcus Watson, un agente de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de los Estados Unidos, dijo que el padre de Reinking, Jeffrey, podría enfrentar cargos federales si él trasladara a conocimiento de armas a una persona a quien se le prohibía ser dueña de ellas. El padre no estaba inmediatamente disponible para comentar.